Cuando la niña era niña, iba con los brazos colgantes. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente, y este charco el mar. Cuando la niña era niña, no sabía que era niña. Todo le parecía animado y todas las cosas eran un todo. Cuando la niña era niña, no opinaba de nada, no tenía ningún hábito. Frecuentemente se sentaba en cuclillas, de pronto se echaba a correr. Tenía un remolino en el pelo y nunca posaba para tomarle una foto. Cuando la niña era niña, era el tiempo de estas preguntas. ¿Por qué yo soy yo y no soy vos? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde acaba el espacio? ¿Es la vida bajo el sol tan solo un sueño? Lo que veo y oigo y vuelo, no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo. ¿Y cómo es posible que yo, que existo, no haya sido antes de existir? Y que alguna vez yo, que existo, ya no sé de quién soy. Cuando la niña era niña, le costaba tragar espinacas. Los chicharros, el arroz con leche y la coliflor al vapor. Y ahora come de todo, no solo por necesidad. Cuando la niña era niña, alguna vez despertó en una cama extraña. Y ahora lo hace seguido. Muchas personas le parecían bellas y ahora, solo en ocasiones de suerte, se imaginaba claramente un paraíso. Y ahora, cuando mucho lo adivina, no podía pensar una nada y hoy se extremece ante ello. Cuando la niña era niña, jugaba entusiasmado. Y ahora se concentra como antes, solo cuando se trata de su trabajo. Cuando la niña era niña, como alimento, le basaba una manzana y pan. Y así sigue siendo. Cuando la niña era niña, las moras le caían en la mano. Como solo ellas lo hacen. Y así sigue siendo. Las nueces frescas le escaldaban la lengua. Y así sigue siendo. En cada monte ansiado, un monte más alto. Y en cada ciudad, una ciudad aún mayor. Y sigue siendo igual. En la punta de un árbol cortaba las cerezas emocionado. Como lo sigue estando. Era tímido ante las extrañas. Y lo sigue siendo. Esperaba la primera nieve. Y la sigue esperando. Cuando la niña era niña. Tiraba un bastón como lanza contra un árbol. Y es que sigue aún ahí. Y es que sigue aún ahí. Vibrando. 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 Vibrando, 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 vibrando Vibrando, vibrando